Señor, bueno, miren a Carlos de San Juan. ¡Ah, bueno! ¡Qué peligroso! ¡Wow, Carlos de San Juan, mi hermano! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Santiago? ¿Qué está pasando con Santiago? Estamos en Soberano, dime. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos de San Juan, de la Cataluña del país. Cataluña del país. De la República... No, 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 algún día será la República... la capital de la República Independiente del Cibaba. Todo lo que usted diga de Santiago está bien dicho. Ustedes son muchas güeyes de Santiago. Sí, siempre. Santiago es mío. Sí, ¿usted sabe por qué? ¿Por qué? No, déjelo ahí. ¿Cómo están seciendos los premios soberanos allá en Santiago? Se los quitaron. Aquí nada más tenemos los premios. ¿Cuáles son? Ahí es el programa regional y típico. ¿Cuál es el programa regional? Ahí está el Buenas Noches, Nelson Javier. ¿Por qué no ataca tanto a mi amiga Mariela? Yo creo que no lo ve nadie, Jorge. ¿Cómo se llama? Mariela. Mariela contigo. Eh, buena, Mariela. Dime lo que... Dime los últimos programas que tú has visto de ella. Que no lo ve nadie, dice tú. No, güey. Él es malo. Mariela contigo. Pero ni tú la ves, Jorge. Pero es un programa tradicional de Santiago. Tiene 30 años en el aire. Si tú sales a Santiago y le preguntas... A 100 personas, a 100 cosas en ese programa de 25 años. Pero si está nominada. Ah, tú sabes que ya tiene un anuncito, ya da un anuncito. ¿Un anuncito de dónde? Una telefónica, tú sabes que... ¿Qué pasa afuera? ¿Qué tú entiendes que faltó por nominada de Santiago? Como en casa. Un programa que se hace en el canal 29. ¿Qué era de Claudio Torres? Sí, de Claudio Torres. Una producción excelente, muy buena. ¿Y en otros reclones? Eh. No hay más nada ya. O sea, animación, típico, etc. Y el programa de Francisco Vázquez, que es los sábados. Muy bueno. No, 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 no. ¿Lo nominaron? No, no, porque hay algo que está pegado con cemento. ¿Cómo que pega con cemento? Es que hay maldad en sus palabras. Mira, Francisco Vázquez. ¿Qué? Francisco Vázquez. ¿Tú vas a decir que es malo el programa? No, no es malo, porque ha bajado mucho la audiencia, el rating. Demasiado. Pero Francisco es bueno. ¿Y tú sabes quién tiene él allá en una sesión muy interesante? A Sanchís. A Sanchís. Bueno, tuvo que meterlo para poder se ver sin chingas ahí, más o menos. Qué barbaridad. ¿Y ese no es el que más se ve allá? ¿El de Francisco? No. ¿Los fríos de semana? No, los ricos. Tú no puedes decir que más se ve, porque los ricos es una cosa, la clase media. Y el pueblo ya no es otra, no confundan las dos cosas. ¿A Kiko lo nominaron, a Kiko? ¿Quién es Kiko? ¿Quién es Kiko el presidente? Oye, me encontré con Kiko el 31. ¿Quién es el presidente? Muy bueno. ¿Qué tal? Nadie le hizo caso a Kiko. Ajá. Y el meaning. Y elvin Martínez. Y elvin Martínez. ¿No lo vio? Él no lo... Él no está, el 31. PERO TE PUEDO DEMOSTRAR CON PRUEBAS, FOTOS Y VIDEOS. TÚ SIENTO ME MANDAS VIDEOS Y NO ME MANDASTE NADA. YO TE ESTABA ASECHANDO. KIKO EL PRESIDENTE. SE LA APRODUO UN MANGA KIKO. Y LLEGÓ KIKO 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 Y ELVY MARTÍNE. NO, ELVY MARTÍNE NO TABA EN EL 31 PORQUE ELVY NO TOCA EL 31. ELVY MARTÍNE. ELVY MARTÍNE. NO, SU FAMILIA. NO, SU FAMILIA. ELVY MARTÍNE. COMO VA A HACER? ENGO A ELVY MARTÍNE. NO, EXACTAMENTE. EL MARTÍNE, ESTA COMO, COMO MILLONARIA, ELLLE TOCA SI QUIERE. DIOS MIO, INCREÍBLE. 30, 30, KIKO. COMO LA PUERTA EN ELVY MARTÍNE. YO LA COJO. COMO LA BATERÍA MALA. CARLO, ESTAMOS AHÍ. QUÉ ES LO QUE LE PASA AL SEÑOR BARRIGA? LAMENTABLEMENTE EL ANUNCIÓ QUE TIENE ALZHEIMER YA. MUY AVANZADO. EL GALVY MARTÍNE. EL GALVY MARTÍNE. EL GALVY MARTÍNE. EL GALVY MARTÍNE. NO, NO, NO. LE QUEDA POCO TIEMPO Y YO. ESTÁ PEDIO. NO, SOY YO FEO. QUÉ ME DECIR QUE ESTÁS HIVIENDO LOS DEPÓSITOS. TÚ LO HICITOS PEOR. PORQUE CUERDATE QUE SE LE OLVIDAN LOS LIBRETOS. TÚ LO HICITOS PEOR. SE LE OLVIDAN LOS LIBRETOS. SE LE OLVIDAN LOS LIBRETOS. SE LE OLVIDAN LOS LIBRETOS. LA QUE SE LE OLVIDAN TODO. Y CONFUNTE LAS COSAS. AH NO, PUES EL LIBRETOS. EL LIBRETOS. ENTONCES. ENTONCES. MENOS OCHE. CADA VEZ QUE VENGO AQUÍ LA GENTE SE PREGUNTA. PORQUE YO SOY UNA PERSONA QUE... YO NO TRABAJO CON EL CORAZÓN. SI NO LO MÍO ES REAL. MIRA. YO TE... HOY. EN ESTE PROGRAMA QUE TIENE UN RATING. TANTO FUERA COMO AQUÍ. COMO EN EL ÁREA DEL CIBAO. LA OTRA VEZ TE ACUERDA QUE DIJE LO DE LA ENCUESTA DE BONAO. LO DE LA ENCUESTA. DE BONAO. QUE YA VE EL TORITO. SE ACUERDA? SI SI. MIRA. TE VOY A LOS NUMBROS REALES. PARA QUE LO APUNTES HOY. Y LO DEJE GRABADO ESTE PROGRAMA AHÍ. NOVA 49.8. FELINOVA. SI. EL TORITO 7.9. NO. ESO ESTÁ MUY DESIGUADO. ESO ESTÁ MUY DESIGUADO. ESO ESTÁ MUY DESIGUADO. SEÑORES QUE ESO ESTÁ MUY DESIGUADO. PERO PERDÓN. PERO PERDÓN. DIABLO. ES QUE LA MALDAD. ES QUE... ES QUE LA MALDAD. ES QUE LA MALDAD. ES QUE NO PUEDE SER. NO PUEDE SER. ES QUE NO PUEDE SER. NO PUEDE SER. ES QUE NO PUEDE HACER. TE LO DEJE AHÍ. ES QUE ESTO QUEDA EN YOUTUBE. PERO REPÍTEME LA INCUESTRA. SI MAÑANA. OYE SI MAÑANA. OYE SI MAÑANA. OYE SI MAÑANA. OYE SI MAÑANA EL TORITO GANA. YO ME DEBITO VAS DE GUINEOS Y PLÁTANO EN LA CALLES. NOVA TIENE 49.8. NOVA TIENE 49.9. NOVA TIENE 49.9. UN 7.9. NO. ES QUE NO PUEDE SER TAN DESIGUADO. LA POLÍTICA ES UNA COSA Y LA CARRERA LA TIENE QUE OTRA. YA. BUENO, ESTÁ BIEN. MIRA. QUÉ ESTÁ PASANDO EN SANTIAGO? MIRA, HAY UNA COSA CONTIO. CONMIGO? QUE PASÓ? SI. QUE PASÓ? SI. QUE ESTÁ JOVEN. EL AGUANTA DOS AÑOS MÁ. VAMOS JURAR. EL AGUANTA DOS AÑOS MÁ. PERO MIRA QUE EL AGUANTA DOS AÑOS MÁ. ES QUE EL AGUANTA DOS AÑOS MÁ. PERO MIRA QUE EL AGUANTA DOS AÑOS MÁ. PERO MIRA. FUERA, ALVINO GANÓ Y LOS AÑOS MÁ. LA NOMINACIÓN DE LOS URBANOS. ESTAMOS PELEANDO Y PIDIENDO A LA PRODUCIÓN DE LOS GRANOS. QUE EL ÚNICO PREMIO QUE A NOSOTROS INTERESA. ES EL PREMIO TÍPICO, MÁS QUE EL PROGRAMA REGIONAL. QUE NO TELEVISEN. QUE SI QUIERES QUE A REGIONAL NO TELEVISEN. PERO EL TÍPICO SI. AH, YA ENTIENDO. QUE NO SEA DIFERIDO. SÍ. NOSOTROS QUEREMOS QUE EL TÍPICO SEA EN VIVO. Y DIFERIDO SEA REGIONAL. QUIENES ESTÁ NOMINADO AHORA MIMO EN TÍPICO. OH, POR SUPUESTO EL MAESTRO DE MAESTRO. EL VIRTUOSO EL PRODIGIO. BANDA REAL. JOVANNY POLANCO. CRIPY Y ROBER LIDIANO. QUIEN TU CREES QUE GANA, POR EJEMPLO. HONESTAMENTE. 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 BANDA REAL Y EL PRODIGIO. Y CRIPY. MIRA, LO QUE PASA QUE CRIPY EN SANTIAGO NO TIENE, NO ES UN TÍPICO, TAN FUERTO EN SANTIAGO, AHORA SI ES FUERA EN EL PAÍS ESTE. O ESTO ESO TIENE MÁS MÉRITO. NO ESPERATE. SANTIAGO TIENE 47 MIEMBROS. MÁS DE TODO EL MUNDO. RECUERDA QUE SANTIAGO LE QUITÓ EL PREMIO A LA TATA CUANDO SE LO DIO A MARGARO. Y NO ES MEJOR QUE EL SE DESTAQUE EN EL PAÍS COMPLETO EN UNA REPRESENTACIÓN DEL CHIVA. ES QUE PREMIO ES REGIONAL. ES EL PREMIO DE LA MÚSICA TÍMPICA. LO MANEJA LA GENTE. AH, PORQUE SACA A KIKO DE AHÍ, A CRIPY DE AHÍ ENTONCES. NO, NO, NO. CRIPY ES PORQUE EL TOCA GORDIÓN EN SANTIAGO. ENTONCES POR NO CABE. PORQUE EL ES GRANDE LIGA YA. NO, NO CREO QUE NO CABE. EL PRODIGIO. CRIPY ESTÁ POR ENCIMA EN EL PAÍS. CRIPY ESTÁ POR ENCIMA. CRIPY ESTÁ POR ENCIMA DEL CHIVA. TU ENTIENDES. TU ENTIENDES QUE ENTONCES. NO, YO SÉ, PERO YO TE ESTOY PREGUNTANDO. COMO GRUPO TÍPICO DEBEN GANAR. QUIEN DEBEN GANAR. BANDA REAL O EL PRODIGIO. MIRA LO QUE HE HECHO BANDA REAL. NO LO HE HECHO NADIE. 10 AÑOS EN EL PAÍS. SE LE FUE EL FRENTE. Y QUE SE LE FUE EL FRENTE. NO. JOSELITO. NO. ESO SON YESO. BANDA REAL ES EL TOMBORERO Y EL GUILERO. MÁS NADIE. ESO SON YESO. ES CRISTIAN LA GUILA Y DORMENTA. LOSOTROS SON YESO. DIME HOCHI SANTO QUE VOY QUERES. ESO ES TODO. ESOS SON YESO. LE PUEDES TO EL MUNDO. NADIE NO IMPORTA ESO. DIME LO MÚSICO QUE VOY LLAMAN LOS MÚSICO DE FEFITA. NADIE LO CONOCE. ¿LOS MÚSICO? DE FEFITA DIME LO DE ATRÁ. NADIE LO CONOCE. NADIE NO IMPORTA ESO. LA MÚSICA TÍPICA. LA GENTE VA A VER LOS LÍDERES. NO VA A VER LO DE ATRÁ. FEFITA NO ES FIGURA. SI. PERO LOS MÚSICOS NO. QUE LA GENTE VA A VER A FEFITA. NO SABES QUIÉN TOCA TRÁS. NADIE NO IMPORTA ESO. PERO OK. TA BIEN. OYE. DIOS MIO. MIRA. 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 TE Come A Bajo. 1998. CW structure Duy wanna draw a Master Tooth. MIRA. 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 MATERA, MIRA. 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 el campesino, entonces no se masificaron en otras facetas y nada más el mejor con el superlito, el machete y no lograron esa trascendencia el que era mejor no murió, que era Rodolfo el esquiano, pero ese era el mejor muy bueno, pero lamentablemente no llevó a la capital muy bueno era, pero después lo demás no hay más humor el humor de Santiago, ¿sabes que hay en cuanto a los de ella? ¿y el humor en Santiago? pero no, está bien, pero a nivel de espectáculo no está yendo nadie ya bueno, la última que fue fue el otro, y le fue muy bien si Raymond y Miguel van rompen bueno ¿qué bueno o qué? no es posible ¿cómo que es posible? yo cojo una puerta por ellos, dime que no no, porque tú cojas la puerta porque el gran teatro no deja beneficio en cuanto a bebida si eres cojo la puerta, no puedes cojarla con la bebida ellos fueron al gran teatro y los reventaron no, no, los suspendieron ¿por qué los suspendieron? llovió bueno, pues también eso es válido te veo más maldado no, maldado, no es la verdad sigue siendo los más caros Raymond y Miguel ya no, ya eso pasó ¿qué son los más caros? no, no hay más caros ya todo está a un nivel ya ahora mismo hay que tener algo pegado para tú poder cobrar mira, se ha cometido una injusticia en cuanto al 3.000 bachateros del año al incluir a este muchacho que estaba taxeando en Puerto Rico ¿cómo se llama? que estaba taxeando en Puerto Rico el que pegó resultaba que estaba taxeando él era V José Manuel él era V ajá, no sabía entonces cuando pegó el tema arranqué para acá que el buen grupo lo correcto es que sea como se hacen los premios los nuestros esos premios para ella el retorno del año tú ves pero tú no lo puedes tocar un hombre le ha tocado 50 bailes aquí en este país pero tú no puedes negar la pegada que ha tenido ese tema está bien pero él le cae a ver la categoría de retorno del año porque esa va ya todo su viejísimo pero esa otra categoría no existe no hay como que lo inventaron una hora si él tiene ¿por qué inventaron una nueva? ¿cuál? ¿cuál? la del maringero de calle para matarla a la jazar para matarla a la jazar para matarla a la jazar claro porque no lo quieren poner con los tradicionales los elitistas ¿verdad? pues vamos a inventar esta categoría Silvio Moro intentó subir y ya va a jazar claro, claro tú por interés acrobarte bueno estaba tengo la petición ya de acrobarte soy del sindicato de la prensa tengo varias pero acrobarte ¿por qué tan difícil entrar a acrobarte? no, no es difícil si es difícil no hay un grupo de gente que tú no ves lo que tú piensas que eso está acrobarte y no un poco no, no, no mira lo que pasa hay que tener su padrino por supuesto en un solo sitio ah, pues difícil no, por eso que entraba fácil porque, óyeme yo entré ahora por el problema judicial que había ¿quién estaba preso? no, no cuando yo tenía la que estaba en justicia que había ganado aquel que aquel yo tuve que subir mucho entonces no podían no podían entrar gente nueva sí pero ahora en el grupo nuevo que viene ahora que está Carlos de Saman que ni Valdés no es acrobarte no pero va a entrar ahora va a entrar ahora José Peguero debe entrar también José Peguero no es acrobarte no, van a entrar ahora van a entrar el grupo de 15 van a entrar ahora hay que ir renovando mira, algo que Jorge, cuando Jorge dijo en el Ciba hubo una euforia colectiva cuando propusiste gente nueva como conductores lógico Jaime Tomás te felicitó a Atahualpa todo el mundo porque se entiende a Atahualpa claro se entiende de que tenemos que dar un paso hacia adelante la revista Vanidades en aquella época el reportero era Gonzalo de Palacio Gonzalo de Palacio yo me acuerdo pero llegó un momento que Gonzalo de Palacio ya no podía seguir haciendo eso y entró la venezolana Mari Rodríguez y Chas a hacer la que hacía la entrevista pero también en un momento que ya Mari tampoco por la edad llega a esto después de esto entonces República Dominicana es el país el mundo más atrasado en cuanto a relevo generacional ¿cómo así? mira Johnny Ventura dio un paso hacia adelante con relevo en la música Wilfrido Vargas Jorge Santos en la radio pero después de ahí muy poca gente y ha dado la oportunidad al talento para que sigas adelante al contrario te pones el pie el boli y que ayer estaba hablando de eso que hay una vieja escuela no, no, no habla del boli porque Santiago del Boli va a ser declarado persononocrata ¿por qué? mira si en Santiago del Boli había dicho eso una gente de Santiago le parte en la boca hoy en la mañana temprana ¿cómo el boli se atreve a llamarle a una figura como Jainero Matos y que baña perro y fue boli una parte de respeto baña perro baña perro lo dijo Jainero Matos ¿qué significa baña perro? adiós una gente que baña perro él es socio de tres veterinarias él tiene una veterinaria de tres ¿quién tiene veterinaria? él es socio de una veterinaria él no de una veterinaria entonces ¿cómo te digo? una persona como él que tiene una trayectoria tú no puedes un tipo que llegó como un cómico como un... está bien está bien oye fuera de Santiago Jainero Matos le mandan a una perra pero espérate un momento ¿por qué él le dijo eso? tiene que ver algo envidia no, no, no está nominado él fracasó allá está nominado ¿quién fracasó allá? tú sabes que el boli fracasó no gustó no fracasó no, no aceptó los acuerdos que... no, no, no eso es un término como pasó con aguacate eso es un término tú lo vas a hacer cuando te quieres sacar del medio está bien como pasó con aguacate como pasó con la muy vieja Puerto Rico yo entiendo que una acción trae una reacción boli no puede decirle Bañáper por decírselo algo está bien bolioloco ni mal hablado pero se le pasó así le fueron los cables lamentablemente yo tengo que verificar que fue lo que esa afirmación de él cayó tan mal en el medio y el rechazo que ha tenido mira que yo creo que tiene que dar como tú dices pastor Mena muchas rodillas hay que orar por él yo tengo que chequear las dos campanas yo tengo que escuchar las dos campanas si el gore lo dijo fue por ahí yo no lo he escuchado trae ese respeto hermano ahora hija negro más dos trabajos tienen una veterinaria tres tres y cuál es la ofensa entonces si a mí me dicen cojera que está más pequeña no 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 si a mí me dicen cojera que está más pequeña no me ofendemos que yo está más pequeño no no la veterinaria es una cosa tú puedes ser un colmado y no me den el colmado por eso es ofensivo que tú tienes el colmado es que no puede ser ofensivo algo que tú ganas dinero de viaje y va a bañar perro no lo baña él tiene gente pero qué y si no bañas qué también pero el doctor no va a bañar perro y el millonario con Frikey Samaná ya Dubái fue a ver pingüinos con una cámara con el bajo pecado de encendido viendo pingüinos con su cuarto y bañar perro ¿cuál es el problema? y lo recorta mira un psicólogo la insuperable le hace las uñas el ¿cómo se llama ese muchacho? el secreto muy buena denominación secreto de B bueno háblame háblame de lo urbano en Santiago mira lo que es la insuperable ellos trabajan allá en Santiago la insuperable recogió el año pasado en Santiago y este año está recogiendo ya Belinda está aquí en el país están grabando ya grabó con Belinda ¿pero quién está grabando la materialista? la chapa que vibra en cuarto la materialista ¿la materialista qué? mira usted cuenta que ella ve que mira ella que es lo que pasa la materialista es un es una artista que en Santiago en Santiago tú sabes bien que nos gusta que nos gusta en Santiago no ni con la chapa que vibra no ella lo que es ella lo que es buena buena bueno Silvio ya platicando ¿está bueno? ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Oh! 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 te pone adelante te pone atrás aquí está aquí ya está huyé te reprenda pichón no te reprenda a ti tú entiendes que ese remix de Belinda de la chapa que vibra con la con la material no es un palo Belinda solo en México porque tiene amor con Giovanni Dosandre el futbolista más nada ¡oh no! pero es que hombre ¡ay mi ma! tiene servido en seguidores en Instagram tiene que ver eso tiene que llevar gente a los palenques ¡Dios Dios suyo! ¿qué te va a llevar gente de los palengues en México. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por lo que va a hacer ese viejo. La endemoniada, juez. Es que eso sí, me hay que hacer el viejo. Buenado. Qué hombre este. Mira, Carlos, si tuviste a Rosalí, la que le abrió a la jazá. ¿Eh? La que le abrió a la jazá, Rosalí, una bachatera. Sí. Que si la viste. Sí. ¿Qué te parece? Las mujeres en bachata, todavía en República, aquí en este país no pudo pegar. ¿Y en salsa? La loba, milagro, fue la única que pegó. ¿Qué es Rula Cantante? ¿Eh? 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 Rula Cantante. ¡Qué buen guía! ¡Qué buen guía! Rula nunca ha pegado, ni ha gustado. Le he criticado, Rula ha gustado, porque Rula está en un grupo de segundo o tercero. Me metí ahí en un grupo. Así es que tú estás. Así no, porque es la verdad. Señoras. Rula lo llevó ahí a Santiago y le gustó. ¿Cómo que nos íbamos a todos allá? Nadie me aplaudió. ¿Usted quiere preguntar algo de la farándula de Santiago? ¿Qué tú opinas? Una última pregunta por mi parte. ¿Qué tú opinas de Omega, ya que llenó el anfiteatro? Bueno, Luis Medrano llevó a Omega a otro nivel, lo sacó de los colmados, lo sacó de los callejones y lo puso en un nivel que Omega nunca iba a estar ahí. Señores, pero yo siento... un poco de... Ah, no, bueno, tú en NGC. En NGC. ¿Cómo que ya subió el precio ahora? Ajá. Claro. Coge a su... Es porque tú subes... Es porque tú tocas 6, dice, no, pero yo... Aló. 500. Aló. Aló. Dime, Dime. Mira, quiero que el teórico de allá de Santiago... Carlos de San Juan. Sí, que vino como una dinamita hoy. Me explique algo con respecto al tema del boli. Yo quiero saber si la nominación de dominicanos destacados en el extranjero es para los dominicanos que los conocen los dominicanos fuera del país o aquí. Porque, óyeme, aquí a Janeiro no lo conoce nadie. Aquí a Janeiro no lo conoce nadie. Sí, Enrique Rojas, que está en ESPN, yo creo que ha hecho un trabajo que se ha destacado más en este año que ha pasado que todo ello. O, por ejemplo, Freya Frank. ¿Me entiendes? Entonces, eso sería bueno que lo explicaran porque quizás a Janeiro puede ser lo que sea en Estados Unidos, pero aquí no lo conoce nadie. Bueno, pero que... Espera, déjame yo responderle. Pero la nominación lo dice destacado en el extranjero. Claro. No necesariamente tú tienes que conocerte o no. Ya, ya, ahí lo... Perdón. Yo te puedo... Por ejemplo, ahí hay una joven que está nominada que se llama Esperanza Ceballos. Ahí sí. Yo sé quién es. Esperanza Ceballos es una gran figura allá y quizás no tiene... No, y aquí trabajó muchos años. Trabajó muchos años. No, aquí no. Pero, oye, quizás tú sabes a la calle y no todo el mundo sabe quién es Esperanza Ceballos. Jochi, en lo que dice el caballero tiene un punto. El caso de Janeiro Matos, un trabajo destacadísimo ya hace muchos años que está en las tardes con el Pachá. Una estrella. Una estrella. Pero, no por encima de Ernesto Jerez, que es a nivel nacional. No por encima de Buenriquito Rojas, que es a nivel nacional e internacional. Global. Es donde quiera que se juega pelota. No, lo de Ernesto Jerez es el final. Y lo de Ernesto Jerez, cumplió ahora 24 años en ESPN. Felicidades, Ernesto Jerez. No sale el pleito. No, pero no es que gane está nominado. Bueno, creo que no lo nominaron. Creo que lo nominaron algunos, porque ya habían ganado, que tampoco lo entiendo. Si está vivo, hay que nominarlo. Por más que gane. Por más que gane. Miguel ha ganado muchísimo y lo nominaron. Por más que gane. Pero, la llamada de Calle no tiene un punto. Si tú nominar, como más destacado, alguien porque hizo un buen trabajo por encima de otro que ha hecho algo superior, como que no sale el pleito. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Hola! Dígame, señor. Bueno, yo quiero felicitar a Carlos de San Juan. Gracias. Ese señor entra al círculo de acrobarte. Se arregla acrobarte. ¡Ay, buenas! Y está dañado acrobarte. ¡Aló, buenas! No, no, creo que está bien. Yo quisiera que tú me lleves con algo, ¿Qué? Yo estoy preocupado. ¡Vámos a ver! El lío de Christie toca en el país completo. Ajá. Estoy con Álvarez. Pero él dice que va a ganar el prodigio o no me acuerdo lo cual es la otra. Ajá. Ah, banda real. Entonces yo me pregunto. Es verdad, son cuarenta y pico los que votan de acrobarte allá en Santiago. Pero si una persona toca en el país completo, entonces, a lo de Santiago, a lo de Santiago, se le mueve algo de dinerito allá para que elija alguna de esas gentes. Bueno, ahí está. No, no, mira lo que pasa. Voy a explicar, señores. Crispy no toca todo el tiempo en Santiago. Vamos a suponer que Santiago es el epicentro de la música típica. Ya. Entonces supone que ahí tú tienes que tomar en cuenta primero a Santiago. Sí. Entonces, banda real tiene diez años de salir del país. Va a salir ahora llenando los viernes Andy Ram. El prodigio igual. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo, Ricardo, un grupito pequeño. Te toca 50 bailes. De always. Pero ¿cómo te toca 50 a 25 mil pesos? Banderas te toca 80 mil, a 200 mil, a 300 mil el prodigio. Entonces tú dices, bueno, te toca 50, pero yo toque 20. Yo toque más que tú y toque menos. ¿Me entendiste? Lo que pasa es que eso se llama en la música típica hay algo que ustedes no entienden. Hay grandes ligas. Por ejemplo, nos dicen, ahí llegó el viejete Albert Vena. No es porque sea viejo, sino que eso se llama mayor legisional en la música típica. Ya entiendo. Mira, ¿y el norte? ¿Qué es? Es un grupo nuevo. Ah, no sé, está José Lito. Está José Lito está hablando de los llamados. Nada me sé. Ay, mi madre, Dios mío. Buenas. 25 años son de Ernesto Jerez, me dice el Nicolás. Si tú no sabes de aquí, dígame. Aquí es el chispero o chisanto, mi hermano. El chispero, mi hermano. Dime, mi hermano. Carlos de San Juan, quiero que tú me digas a mí, ¿cuál fue la justicia que hicieron con el chaval? Que el chaval debe de estar por encima de otro que hay ahí. Mira, voy a reiterar, el chaval, mira, hay alusiones, la gente no entiende el negocio, Jorge lo entiende, porque Jorge sabe de lo que estoy hablando y mucha gente me está escuchando. Por ejemplo, un artista, el chaval ha sido más manejado todo el tiempo. ¿Más manejado? Sí, mira qué pasa. Tú, por ejemplo, tú cobras, vamos a suponer, 200 mil este año, pero cuando tú vas pegando, tú vas subiendo. Baja con barra cuando tú te vayas. Ah, tú tienes que ir subiendo dinero. Ahora mismo, oye bien, Anthony Santos, yo fui que le escribí, ¿te acuerdas una vez? Lo que valía Anthony Santos. Anthony Santos, yo le dije a Anthony Santos, usted vale 1 millón 200 mil pesos. Le dijiste a tú. Ah, en su propia cara, ahí está, y lo escribió en la página. José Castro también lo... Se lo encontró poco él. No, yo le dije, dice Carlos, ¿estás seguro? Yo, pida eso. Le dije a Héctor Acosta una vez, no me pida menos de 500 mil pesos, tú vales más de ahí. Se lo dije. Le dije a Raúlín una vez, tú vales 600 mil. Fran, tú vales para allá 800 mil. Pero yo, Carlos de esa hora, tú eres que le ponen los números, Lujo. Elvis, porque mira, Elvis Martínez ahora mismo, Elvis Martínez va a ir a 800 mil pesos. Elvis Martínez va a ir a 800 mil pesos. Óyeme, yo desafío a cualquiera ahora mismo, sacando a Anthony Santos y a Frank Reyes. A Frank Reyes, me lo digo. Elvis Martínez ahora mismo, desafío a cualquiera, le doy una apuesta a cualquiera, que más dinero deja actualmente. ¿Cómo? Una prueba de esto es... Más dinero que Raúlín. Raúl está acá y yo, pues ya, Raúl no me va a dar un tema. Él la monta él, es Raúl no me va a dar un tema. Espera, espérame, está bien, no te vayas. Me están dando un dato, la gente me está escribiendo, me están dando un dato. Yo he visto hombre grande, en la maldad. Es tuyo, Janero Matos. Es mío. Es mío, perdón. Jochi, es mío, mío. Me trata como un rey cuando voy a ir. Pero dicen, dicen por aquí, están comentando, que Janero no debió estar nominado, que Janero duró muchísimo tiempo fuera del aire, y es verdad. Fue verdad, duró una realidad. Una realidad. Hubo la situación, cuando el contrato, entonces el Pachada entró solo sin contrato, y forzó a Janero entrar, y estaba Carlos Alfredo. Y entonces que más fácil hubiese estado ahí, en el escrito rojo. Cuando le bajaron el sueldo a todo el mundo. ¿Eh? Ay, Te voy a dar un dato. Ay, Te voy a dar un dato. Un dato para reparar rotativa, como dice el tío Miguel Ángel. Vamos a ver. El caso de Pablo Ropo le da un giro inesperado. No, espérate, espérate. Ay, 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 para que el caso de Pablo Ropo le da un giro. ¿Un giro cómo? ¿En qué sentido? De que Pablo puede salir. ¿De qué? Inocente. Y hubo mucha gente que agarró y embarró a Pablo Ropo. Vamos a esperar. Bueno. Porque la justicia tiene dos caras. la justicia tiene dos caras. La cara de la verdad y la cara de la... Ve con Dios, cabo de San Juan. No, yo, mira. Yo creo que no es una persona que crea más en Dios que yo, que me vi en la muerte, me vi a otra cosa. ¿Puede que no te lo hagas aquí? Ay, y te tengo... Ay, yo te quería que tú puedas ver ese tema. yo te voy a decir una cosa. Te toqué el tema fuera de la... Mario Martín el Pachá dijo... Eso es lo que te iba a preguntar. Que te salvó la vida. Mira, eso es mentira. Lo dijo a... Ay, mamá, mamá, Escúchame, escúchame. Pero yo te lo digo para el aire. Escúchame, pero me hablaste. El día que yo estaba viviendo que había enfermo, me llamó a Tony Parache, a Víctor Miguel Taveras, a Charito de Comando 88, y fueron todos los directores de emisoras y llevaron el dinero. Me llamó a Abel Martínez, que me iba a mandar los 100 mil pesos, al otro día en un cheque. ¿Los 6 mil? Los 100 mil. Sí, sí. Mi clínica la pagó a Anthony Santos. ¿Y el Pachá? ¿Por qué dice? No, señor. Mi clínica la pagó a Anthony Santos. Y él el testigo, él no quiere que yo lo diga, Anthony Santos. Y ahí está por la negra del testigo, que fue Tony Tejada, que me dio el dinero. Felipe Hernanegra me llamó. Pero, pero... Y Anthony Santos, mira, públicamente lo digo, el Pachá me estafó, que es diferente. ¡Ay! ¡Ay! Porque hicieron un maratón, 6 mil consentimientos, y me mandaron 8 mil pesos, me mandaron, yo no sé por qué. ¿Y el dinero dónde está? Yo no sé por un tatú. No, yo me voy. ¡Adiós, Carlos de San Juan!